Hola mamá, pero se ha estampado, dije, vamos a tener una foto para acá a ver Bien, pero ahí está en foto, ok No, todavía está en video, oye Sí, está grabando todavía Ya grabó un lote esta banda Ah, de la capital de Juntos Tigres Ahora vamos a tomar una foto aquí Oye, aquí ya tú sabes, en la calle de Arroyo de Kenia Con estos gráficos tan míticos, tú sabes que lo que dicen, sé Aquí dándose una vuelta, una psiquiadita, tú sabes cómo es Es Paluna ya Sí, es que lo contó Vamos a tomar fotos ya entonces